Las batallas murieron un tiempo, güey. Y luego volteabas al rap mexicano y me venían seis nombres y tres no se llevaban con los otros tres, güey. Ojo, piénsalo bien, que sea lo que tu corazón te dice. Porque si te equivocas y yo mientras me siento, ya sabía que era un... Estoy bien... Si digo rapero, güey, o sea... No mames, ya dejen de hablar de drogas. Sácalas. ¿Fajiste tu dinero o qué pedo? ¿Quién es este güey? ¿Qué traes, güey? Ahorita el chile me agarraste... ¿Dónde está tu cangurera? O sea, traes todo el look menos la cangurera. ¿Qué grazas? ¡Ah, güey! ¡M.C. Navo, está al volante con los campeonatos al lado! ¿Qué pasa, bitch, M.C.? ¿Cómo andas, perrío? ¿M.C. es de Mauricio Carlos? Music Compositor. ¡Ay, cabrón! O maestro de ceremonias, la que quieras, ¿verdad? ¿O las dos? ¿O las dos? Sí. O sea, si yo tengo unos 15 años, ¿Tú puedes ir a hacer el muestro de ceremonia? Pues sí, güey. Te cobro, pues ahí nomás lo que salga, pero pues sí la hago, güey. Ah, bueno. Y si quiero que me compongas algo, ¿me lo compones? Porque tengo un pinche carro que le está sonando a la regata. ¡Gueva, hueva, hueva! Ya empezamos con los datos curiosos, porque hay mucha gente que no está en el rap y dice que vergas es el MC, porque son tocallos, güey. Exacto. Sí, sí, sí. Pues es como el DJ, ¿no? O sea, al chile, que aprovecho, yo no sé qué significa el D y la J, güey. Diz yo, ¿qué? ¿O qué? No sabía, no sabía, no sabía, pero dime, me explico. Eso quiere decir y en sus tiempos estaba lo del pinche MTV y eran, no, eran DJs, eran VJs. VJs. Porque eran video. Ah, pinches mamones, güey. A ver, ¿no? Pues todos los días aprenden algo nuevo, viejo. Oye, con este pedo justamente de la escena del rap, como que alguien levantó la piedra en los últimos dos, tres años, güey, salieron unos chingueros, cabrón, ¿qué pedo? De habernos quedado con Big Metra y Claudio y Harto, de repente salieron una bola de escuincles nalgazneadas. ¿Qué pedo, güey? ¿A qué se debe esta finche bonanza y resurgimiento del rap en México? Cabrón, pues yo sé, yo creo que siempre ha existido, pero como que ya más gente se atrevió a levantar la mano, güey, decir, yo soy rapero, güey. Porque de hecho, cuando empezábamos y todavía la gente te reconocía en las calles, la gente de, ¿y qué eres? Y hasta te sentías sin cómo decir rapero, güey, artista, güey, en los aeropuertos, ¿quién chingados eres? Pues ahí salgo en el YouTube y le chingados. O sea, ¿y artista en qué telenovela sales? Ajá, ¿en qué programa sales? Y le dices, no, mi señora, chingada madre, ¿cómo le explico, güey? Pero nada, pues ya hoy en día, pues ya, ya, ya agradezco a Dios, ya es muy normal decirlo. sí, ya tiene más onda, pero, pues como dices, güey, sí, sí se levantaron ahí dos, tres piedradones, güey, y salimos varios, güey. ¿Qué fue primero? O sea, ¿qué fue lo que lo detonó? Porque había también, había una escena, obviamente, siempre ha existido una escena del rap, te comenzó también mucho más fuerte, justamente allá en tu pinche pueblo, con este, con el cánter de Santa, con estos pendejos de Gran Silencio, ¿cómo se llaman nosotros? ¿Fue el pinche nombre de los machigones? ¿Molotobo? ¿O de los chingos? Ah, Molotobo, son los chilangos, no, donde estaba el pinche Fermín, y otro machete, otro machete, otro machete, todas esas más, entonces, siempre han estado esos güeyes, y también empezó una escena ahí, medio latente, y también últimamente, empezó desde hace varios años, este pedo de la improvisación, de los pinches chamacos, en el pinche parque, tiene 10 años, que se volvían virales, algunos pinches videos, este, tu competencia, el MC dinero, y todos esos güeyes, pero de repente, a nivel ya comercial, ¡pum! Saltaron, ¿qué fue primero? ¿Qué impulsó a qué, las batallas de improvisadores, o los raperos? Mira, como dices, este movimiento, de los raperos, de allá de Monterrey, siempre, siempre estuvo ahí, incluso, güey, no lo podemos negar, siempre que vamos a una entrevista, o algo, te mencionan esa camada, pues cabrón, pues respeto a la gente, que empezó esto, ¿no? Ajá. Pero como dices, estuvieron ellos, luego, siento yo que hubo, un par de añitos muertos, que no salió nadie luego, y, yo me acuerdo, güey, que estaban las batallas de gallos, de España, y había, como dices, videos viralillos, ahí, no tan virales, como hoy en día, no había la facilidad, y yo viendo esos pinches videos, de los españoles, yo dije, ay cabrón, como chingados le hacen, estaría chido, incluso, el primer escenario, o los primeros tres, cuatro escenarios, que yo pisé, fue en batallas, güey, yo lo primero que yo hice, fue batallar, güey, y digamos, de los primeros cuatro, gané tres, o dos y media, güey, ¿no sé? Me robaron el empate. Eh, ya te la sabes, es que, hay algo ahí, güey, hay algo ahí, que bueno, después me desahogaré, pero, al chile a mí, me gustó muchísimo más, este, que las rimas no se fueran ahí, en una peda, güey, en un aplauso, en un E, y que se fueran documentadas, en una pinche rola, güey. Claro, porque hay unas muy chingonas, que ya, nadie las vuelve a escuchar, cabrón. Incluso, digamos, las batallas, güey, sí, sí hay fans que se saben, las batallas de memoria, pero no pones una batalla de alguien, para escucharla en el carro, güey, a lo mejor y sí, a lo mejor no le gusta verla, o algo así, o sea, conozco freestylers, que no les gusta ver sus batallas, incluso a mí, no sé, me pongo nervioso, a menos de que lo hagas muy chingón, sí te gusta verla, pero a veces, no sé, somos muy perfeccionistas, así soy yo a la hora de las canciones, me gusta hacerlo bien, y en el freestyle, pues puedes pecar de cagarla, decir una palabra que, no sé, que dices, exactamente, te inventas, le cambias el género, en vez de con ala, dices con o, y te la aplaudieron como quiera, pero tú dentro sabes que la estás cagando, que eso no era así, bueno, entonces pasó eso, y al chile, que los freestylers, saben que no estoy mintiendo, las batallas murieron un tiempo, después de las, que te estoy hablando del piezas, el J&J, Enciclopedia, Adrián, que vinieron estas batallas de Red Bull, creo yo que pasaron dos o tres años, que no hubo nada, no sé si Red Bull no hizo, o si hizo, y no hubo mucho auge, o qué pedo, pero después viene, ahora otra vez, revolucionadas las batallas, con Asesino, y todos los demás, los argentinos, y la chingada, y se disparó el pedo de nuevo, y el chile, que chingó, porque yo sí llegué a pensar, puta, estaba con madre, antes cuando había batallas, y ahorita no hay nada, pero bueno, ahorita sí está en su mano, y en qué momento salieron los pinches raperos, ok, ok, igual, te digo, yo hacía, yo hacía cancioncitas, yo me presentaba en barrio antiguo, allá en Monterrey, me hablaron para dos o tres ciudades, güey, cuando te digo que no hubo nada de los freestylers, pero al mismo tiempo que yo estaba haciendo ese pedo, estaba, los que me mencionaste, güey, ellos pues siempre han estado, estaba, yo conozco a Secán, güey, antes de mí en Monterrey, Código 36, Mente en Blanco, son grupos que a lo mejor, rap local de allá, pero siempre hubo caras nuevas, güey, entonces, también desde que yo estoy, este, pues ya viajando a otras ciudades, güey, conocí a Aljera, güey, este, conocí a un chingo de gente, el Smoky, el Santa RM, güey, que la andaban trozando en MySpace, cuando, o sea, ellos los conozco por MySpace, cabrón, de MySpace, cabrón, güey, la prehistoria, exactamente, el, el, el origen es, este, Messenger, de Messenger a MySpace, de MySpace a Facebook, de Facebook a YouTube, a huevo, y ya, pues de ahí, todo para adelante, todo lo que ha salido, güey. Y entonces, estaba diciendo que, en exclusiva, el Sinama dice que todo se le apela, que él solito nació asesinado. ¿Qué iba a decir? En exclusiva, dice que se la jaló ayer, güey. No, no, güey, no, no, cómo no, güey. Y entonces, ya, este, ¿quién jaló a quién? Para que se volviera esto más comercial. Estoy hablando, güey, lo reitero, siempre han existido. Sí, siempre han existido. Que se vea a nivel comercial, como se está viendo ahora, de quién fue la pinche culpa. Aquí tenemos que, este, este, madrear, o qué. Pues mira, güey, te lo puedes, a mí me gustaría que se lo preguntaras, a un morro de los nuevos, que hace canciones. Morro de los nuevos, dice el pinche anciano este, güey. Sí, güey, 31 años, para recién cumplidos, güey. Hay morros que tienen, sus 20, 22, güey. El pendejo de Santa Fe, que ya no va a estar hablando, cabrón. Porque lo va a estar drogado, y también, que es uno de los pendejos, esos que, que ya hasta tienen hijos. No mames, pinches raperos, nacieron, y ya, güey, se volvieron ancianos. No mames, y para echar los pinches bendiciones, donde se les, no mames. Pues es pecado aventarlos al suelo, pa, chingada, que chingada. Güey, te digo que, estamos viviendo años perro, o sea, tienes 31 años, y ya eres un pinche ruco, con hijo. Con dos hijos. Con dos hijos. Hija e hijo, la parejita. Bien, güey, no mames. Saludos. ¿Cuántos años tienen? Uno tiene cinco minutos. Mando un saludo, si me están viendo, ¿eh? No le hagan caso a este vato, ya pónselo así a este güey. Sí, a huevo. Dígale a tu papá, papá, ¿qué huele? Pues viene toda esta pinche camada y ya desde hace un rato se están escuchando a nivel comercial. Cada vez más, cada vez más. Y se han hecho, en medida de lo posible, porque yo sé que hay también de sus pinches envidia, pero han hecho buen equipo, ¿no, güey? Yo creo que sí, güey. Hasta eso, como entre ustedes, te han tirado buen pedo. Si no, es lo que te digo, si no hubiéramos hecho estas colaboraciones, es como que cada rapero encuentra su, el jingle ya acá, su mancuerna, ¿no, güey? Ajá. Por ejemplo, antes de que, de que yo, digamos, tuve mi momento viral o no sé, güey, mi, el despunte en internet, ¿cuándo sería eso para ti? Eso fue en el 2012, 2013, 2014, güey. Ajá. O sea, yo creo que ahí fue cuando me di a conocer, güey. Antes de que yo tuviera ese momento, yo veía que se juntó el Smokey con el Sante RM, ¿va? Ajá. Ellos dos hicieron mancuerna, se juntaron, ok, pasan a la galería de los que se juntaron e hicieron bien las cosas. Ajá. Después creo que la dupla que sigue es la de Davo con Secán, güey, al Chile hemos hecho muy buena mancuerna, hemos hecho un chingo de rolas en conjunto que le ha ido muy bien, güey, y al Chile, güey, después de Davo y Secán, creo que no, a los dos años no salió otra dupla, se tardaron unos cinco años en que salió otra dupla, no sé, a lo mejor estoy hablando de Jera con pues ya que era con Nodal, güey, esto ya fue hace un año, güey, oye, si no me estoy equivocando, güey, una disculpa, si algún rapero decís, no te pases de verga, no me mencionaste a mí, una disculpa, perrío. No salga, pendejas. Sí, pues es que me dan la caga, güey, un recopiloto que este güey no la cague, no me he hecho caro algo, güey, yo le manejo bien cabrón. Como te digo, entrábamos a una tienda, los señores no sabían qué pedo, pero gracias a esas cositas sucede que ahora cuando salió un rapero, güey, pues no lo vean tan, ah, un rapero, ¿qué es eso, güey? ¿sabes? Ya había un historial, pero además como que se volvió también, era una constante colaboración, pero, o sea, con poperos o con huellas que no tenían nada que ver con salseros y la chingada, pero también creo que ayudó un poco que viniera esta pinche bonanza y putazo de lo regional en Estados Unidos y parte de México, donde incluyeron un chingo a los pinches raperos. Pero eso tiene un año, güey. ¿No crees? O sea, los del regional no tienen, no me voy a decir que tienen cinco años mezclándose con raperos y así. Pues yo los veo vestidos iguales que ustedes. Bueno, bueno, eso ya tiene un chingo, eso sí. ¿Por qué, güey? ¿Por qué se combinaron los estilos, güey? De estar desde los sombreros y botudos a todos con sus pinches cadenas, sus gorritas, entre más se vea la marca, más chingo. Pues yo creo que también ese pedo es una, ¿cómo se le puede llamar? O sea, una mamada. No, no, güey. O sea, a la gente le gusta verse chido, güey, me imagino a estos vatos del regional de que, pues, ya estoy harto de que me das con un pinche sombrero y un caballo, güey. Y dices, güey, pues no importa cómo me he visto, lo que importa es lo que traigo en el morral o qué canto y sí, güey, es verdad, de un tiempo para acá todos nos metimos como raperos o reggaetoneros. Ah, el pinche pisto, claro, güey. Antes no, pues lo ponían a un lado. Los del regional con el pisto y los raperos con el churro. Ah, güey, ya bien, ya se volvió, como ya se volvió legal en muchas partes, ya. Exacto. Se ponen a churrear en cámara. Sí. Ya ni les da pena. Ya no les da pena, pero, güey, yo vengo, güey, de ver esas cosas, güey, te digo, 2012 y ver el pinche churrotito y yo, eh, espérate, güey, que, espérate, espérate, No mames, nos van a ver. Sí, que no lo vean los morrillos y la chingada, pero no, pues poco a poco ya como que ese pedo se fue haciendo muy normal. ¿Cuándo te valió, verga? Cuando llegaste a los Sácalos. No, no, a mí no me encanta salir aventando humo y tosiendo a la cámara, güey, yo siempre lo he dicho. Hay muchos morros, güey, que nada más porque tú lo hagas lo van a hacer. Tú lo puedes, tú puedes hacer lo que tú quieras, güey. Yo estoy consciente que si yo salgo acá en un en vivo o en algo fumando, güey, que digo, sí ha pasado, güey, sí lo he hecho, pero estoy consciente, güey, que algún pinche menor de edad lo va a ver y, pues, ¿por qué este güey lo hace? Yo también lo hago y es, eh, güey, a lo mejor no estás preparado, güey. ¡Ah, no es exclusiva! A ver si damos sabiendo y siendo consciente que los niños se pueden drogar, se droga en cámara. Es cierto. No, güey, a ver, los morros lo que tienen que hacer es fumar con su hermano, ah, güey, con su hermano mayor. Que tu hermano, es que a mí mi hermano me dijo alguna vez, eh, güey, ¿quieres fumar? Fuma ahorita, va, porque si tú... O sea, ¿tu hijo ya le está dando a tu bebé? No, no, no. Ah, ¿qué, güey? Es su hermano mayor. ¡Qué tranza la banda! ¿Cómo están? ¿Qué rollo? ¿Qué canciones saben del Davo? ¿Qué canciones se saben del Davo? Eso, güey. ¡Ay, mis defectos! Sí, amor, Rita. ¿Qué defectos tienes tú? ¿Qué defectos tienes? ¡Ah, güey, vos! A ver, ven para inspeccionarte. ¡Ah, saludos! Para que te moches. ¡Ey, no hay algo ahí para el Davi, no hay algo! ¡Eso son de muerte lenta, eh! ¡Eso son de perro, cuidado! ¡Ah, no, no, tira el avión! ¡Chido, dobre! ¡Ah, un sombrerito! ¡Un sombrerito para el pinche Davo! ¡Para que se aprenda, para que se acuerde de sus orígenes! ¿Usted dónde es? ¿De Monterrey? ¡Chida la banda! ¿Qué quieres, pendejo? ¡Chinga la tuya! Tranquilo, tranquilo, no te comprometas. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Y por qué tienes cara enojada? ¿Con quién? ¿Con esta amigo? ¿Quién de las dos es soltera? ¿Quién de las dos es soltera? ¡A huevos! Dos para dos. Tengo, mira, me voy a orillar aquí, porque si no me van a estar chingando. Es que, güey, acostúmate, yo sí soy famoso, güey. No como los güeyes con los que te juntas. ¿Con quién te juntas? Para que te digo marcas, güey. ¿Tú estás acostumbrado a juntarte con el Darius que lo único que lo siga solo es la policía? No, güey. ¿Eso me dijiste? ¿Quieres que no? Si no, si no, pues bien, pero para fotos. Tú ya has estado independiente y has estado y estás con disquera. ¿Cuál es la diferencia que es lo bueno y lo malo de una y de otra? Lo bueno, esto va al chile y en exclusiva. No, güey, a ver, yo les recomiendo a los morros o a las morras que de plano no tienen nada que perder, güey, que no, que les da culo este, invertirle 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos a un video y me estoy yendo barato, porque la gente en los videos tú sabes que cobra ¿qué te gusta, güey? O sea, vámonos bajito 250 mil, 180 mil bolas por un video. Claro, güey, sí, es un pedo. ¡Qué tranza! ¡Chica tu madre, pendeja! ¡Saludame a tu hermana, Pedro! Es lo que te digo, o sea, 250 bolas es un budget que a que un artista de disquera fácil se gaste en un video, güey. Sí, mon. Pero, pues también, güey, el día de hoy tú puedes hacer un video con pinches 15 mil, 20 mil pesos, güey. Ya con el pinche celular, vea, ven 4K. Y, pues, güey, creo que hoy en día estamos viviendo algo que el video, pues sí te ayuda, pero creo que la prioridad es la canción, güey. Claro, güey. Creo que hace unos años el video sí era como el más, el que no, que salgan pinches naves espaciales y la chingada. Hoy en día no lo veo yo así, güey. Entonces mi recomendación es morro, morra, que no tienes nada que perder, que crees que a lo mejor dices, güey, ya no sé por dónde chingados intentarle y se me está acercando una disquera, dale. Pero si tú, morro, morra, ya tienes pinche medio millón de seguidores que solitos te siguieron, no ocupaste de ninguna disquera, no ocupaste de ningún padrino, de ninguna madrina, tú sí tienes que sufrirle un ratito gastándote 50 mil, 20 mil, 40 mil pesos en los videos, que al rato viene lo chido, güey, o sea, ahorita la vas a sufrir y ok, ojo, es pedo tuyo si dices, no, 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 ni verga, yo no tengo los 40 mil por un video y pues ocupo hacer 10 videos en el año, bueno, es tu pedo si te quieres arriesgar al rato que esas pinche rolas hagan un chingo de números y regalías y la chingada, a ti te va a caer un 8, un 10% y el 90% y al chile muchas veces, güey, tú eres el que tiene la idea, y después no vas a poder cantar tus canciones también, cuando te metes en pedos, exactamente, cuando te metes en pedos, oye, ¿qué crees? que esa rola, exactamente, la rola no es tuya, güey, ¿cómo es posible que tú le escribiste, tú le dijiste al productor, el beat no lo quiero así, lo quiero asá, la idea vino, todo lo inventaste tú y al final del día era, fírmame aquí que la rola no es tuya, la rola es de acá, y sí duele, sí duele, pero pues ya, güey, no es bueno arrepentirse, así que mira, no voy a cumplir, ley de vida, no nos arrepentamos de nada, el colmillo nadie nos lo quita, ¿va? A huevo, que al cabo quepa, lo corrido aquí te lo va a pinche quitar, yo sentía lo que te digo, en el 2012, 2003, 2014, yo todos los días sentía como un ascenso, aunque sea pequeño o grande, yo sabía que íbamos en ascenso, sabía que la próxima canción tenía algo especial, güey, no sé, siento que los morros de hoy en día lo pueden estar sintiendo de que güey, cada rola que saco, güey, me están firmando que les gusta mi material, que le eche chingo de ganas, entonces síganle por ahí, cabrones, no sé, esperen. si ya estás encaberado, te metiste una disquera? ¡Ay! ¡Ándale! Ya pisamos un huevo, digo, un pie. Pues me enseñaron ahí los verdes, güey, y al chile, este... ¿Por qué iba a tener un hijo? No sé, güey, mira, a ver, honestamente a lo mejor puede ser que... No lo sé, güey, si la palabra es me equivoqué o qué fue, pero no sé, llegué a decir, mira, si firmo este pedo, es que también ahí te va, cabrón. Cuando yo firmé todavía las disqueras, es como también la tele existía, güey. O sea, todavía alcancé a salir en dos, tres con Chabelo, cabrón, salí. ¡No mames! Sí, güey, o sea, pasaron dos, tres cosas, güey, que si el negocio fuera como era hace 10, 15, 20 años atrás... O sea, ¿hace cuánto firmaste? Yo firmé en el 2014, güey. ¡No mames! Tuve en el 2014 y digamos que el pedo de la tele y todo se murió en el 2015, 2015 y medio, güey, y cambió la industria, güey, Spotify no existía, cabrón, o sea, de haber sabido todo lo que iba a pasar, pues claro que a lo mejor me quedaba por acá, pero en ese momento, pues la neta, güey, que te tienta que te digan, a ver, güey, está entrando, tú vas en una pinche lanchita y si firmas con una disquera, pues estás siendo parte de un barcote, güey, ¿va? Claro, ya te suben a un pinche barco que va más rápido. ¿Quieres usar mis contactos a tu beneficio? La neta, sí lo quiero, güey. Y al chile digo, sí me han ayudado, güey, en muchas cosas, güey, pero también, pues no hay que mentir, o sea, por ejemplo, pues he pasado por un chingo de A y R, güey, el A y R es el que se encarga de que los videos y todo y pues yo he visto cómo va uno, va otro, va otro, y al final del día, güey, el que trae la idea soy yo, o sea, el que pone la canción soy yo, el que trae la idea del video y el que consiguió a la casa productora soy yo. ¿Qué quiere decir A y R? A y R, ¿qué significa? No sé qué significa el A y R, tú no sabes, güey, alguien diga, ¿qué chingas? Sí, sí lo he leído, pero se me ve ahorita. Le mando saludos a mi A y R actual, que ese vato, sí, la neta, porque es que pasa justamente eso, cuando ya te conviertes en un artista independiente, cuando fuiste un artista independiente, a la hora de entrar en estos grandes sistemas, a mí me ha pasado, por ejemplo, con los comerciales, ¿no? Que tienen un chinguero de creativos y de repente dicen, esta es la idea, pinche de culera. culerísima. Y dicen, pero tú cámbiale como quieres, pues sí, pendejo. Entonces no me habrás hecho perder el tiempo. Exacto, ¿y para qué tienes a 10 pendejos creativos ahí sentados si yo les voy a decir cómo se hacen las cosas? Ahí te va, esto chingado, esto nunca lo he contado, pero cuando llego y me presentan a todo el equipo, chingado, es que la gente va a decir, no, no le estoy tirando, es nada más la realidad de las cosas, yo era independiente, yo hacía todo, entonces de repente llego al edificio y me empiezan como a presentar los segmentos y él ve Facebook, él ve YouTube, el licenciado en Facebook, él ve esta cosa y yo, ok, acabo de saludar a seis cabrones y todo lo que hicieron esos seis cabrones lo hago yo solo. Yo lo tengo en mi celular. Exacto, yo lo hago solo. Todos los días. Y si se siente un poco de impotencia decir, no, no, ahora ya no lo veas tú, ahora habla con este, que en ese momento es un desconocido, ¿sabes? Y es como, güey, como chingados les transmito, pero digo, a base de jalones, de orejas y estiradas, creo yo que mi disquera y yo hemos hecho, ahora sí nos entendemos, güey, y la disquera sabe de, ay, a Davo, así es Davo, déjenlo que haga su desmadre, sí, así es Davo, no, no le diga nada y la chingada y pues tuvimos que pasar. Les conviene. Ahí te va, una anécdota que también nadie sabe, güey, cuando recién firmo, tuvieron ellos una junta sin mí, pues había estado en Monterrey, ay, a Davo ya firmó, entonces a Davo hay que decirle qué hacer y me llega como el correo de que, pues ya tomamos la decisión y tu primer sencillo es la de El Mañana, es una rola que le fue muy bien y yo, a ver, a ver, a ver, espérense, espérense, como que la primera es la de El Mañana, no señores, la primera es Andamos de Parranda y lo, pero por qué, porque sí, a ver, güey, empezó acá como estas llamadas de desesperación, compa, es el rapero que acaba de firmar, güey, no quiero que me vean, la canción es muy, muy, este, güey, pues la canción es que se trata de que los morros estudien, güey, es la única primera canción, no sé, bueno, sí sé por qué la hice, pero es la canción que hice como para que los morros, para que los papás le dijeran a los morros, oye ese pendejo, huevos, si me explico, es la canción para que le digan los papás a los morros, oye, pues este pinche pendejito marihuanito no está tan equivocado con lo que dice, la hice como con ese concepto y le dije, güey, no quiero salir con esta que sea la primera y me vean como el amigable, hay que salir con fiesta, andamos de parranda y después hacemos el mañana y literal fue la primera decisión que se tomó y se las cambié y con madre que me la respetaron, güey, a lo mejor en otra disquera, a lo mejor me hubieran dicho, da, güey, chinga tu madre, aquí es eso lo que nosotros digamos, entonces también es donde no todo está, no todo es pesadilla, pierdes y ganas cosas, en todo, en todo, vas sacrificando unas por otras, unas por otras hasta que nos acoplamos todos en el mismo, pero sí, toda proporción, guardada, si yo tuviera de pinche editor, camarógrafos, con todo respeto, pendejo, a pinche Iñarritu y me dice que quiere hacer otra cosa, yo le digo, pues bueno, si quieres le hacemos caso a Iñarritu, ya ves como es Iñarritu, dale chance, que él decida, porque soy buen pedro, ah, chinga tu madre, pues también te conviene, pues claro, sí. Y regresándonos a cuando ibas a decir que te cagan todos los pinches improvisadores, ¿qué pasó ahí? A ver, creo que ya sé por dónde va esa expresión que hiciste, ¿cuál güey? Pues que se hace como también un sistema de star talent en el que le dan prioridad a unos y van abriendo a otros, siento que de repente en las batallas, que de repente como que le dan el triunfo a güey, es que híjole, pues estaba como que ese pedo, imagínate lidiar con eso, imagínate que tú estás viendo de juez a dos, tres vatos con los que has tenido un poco pique. Te han invitado de juez, ¿no? ¿O no? Sí, pero no a las de Red Bull, o sea, a batallas de allá en Monterrey, todo ese pedo. Incluso Gera, güey, Gera MX en las, no sé si fue sus primeras batallas, creo que sí güey, que por cierto las ganó, este, yo fui juez, este, donde el Gera las ganó. Ah, pues con razón ganó en exclusiva. Ay, ya fue la primera vista. Gera. No güey, esa anécdota la ha contado el viejo varias veces, pero oye, ese pedo es muy real, o sea, los pinches jueces, es más, yo estuve en batallas donde veía a los jueces y yo por dentro decía, si a esos pinches jueces les cago el palo güey, les caigo gordo, no creo que me la den güey, ¿va? Entonces, si yo lo sentí, ahorita en este momento si algún freestyler está oyendo eso va a decir, eh, tienes toda la pinche razón, güey, a mí un juez, pues de hecho por ahí había un video, no recuerdo, y no quiero decir nombres para no cagarla, pero salió de que enseñaron los resultados y lo, ah, pinche amarillista, no apoyaste al de tu país, no recuerdo quién fue, güey, pero si hace un pedo con eso, güey, y también creo yo, güey, lo del freestyle es muy, a veces despiertas con ganas de hacerlo y a veces al chile, de plano, güey, no lo quiere hacer y es que vas a las entrevistas y es así, tenemos una dinámica muy padre, tenemos compromisos, pero es de que, ay, morra, o sea, me lo han dicho 9,876 veces y tú crees que eres bien original por pedirme que, eh, y menciona, y el pinche nombre de su programa y el nombre de ella y es de que, si lo haces por compromiso, mira, con multimeños no te vas a estar metiendo, ¿qué opinas de estos güeyes que se joyan así como los que sí tenemos dinero, no como yo, no como yo, que me jodido, güey, gente, te digo, 2 millones de euros, a eso voy, a eso voy, a mí sí me gustan el blink blink, sí me gusta, eh, y de hecho, tengo ahí unas cadenitas más exóticas que esta, pero ¿sabes qué, güey? me da un chingo de coraje de repente abrir un cajón y ver a la pinche cadena, por muy cara que sea, toda ahí valiendo pito, güey, y es como de que, güey, te da cargo de conciencia, sí, cabrón, así como que, oye, este pedo pasó así, que si 80, lo que valga, ¿no? y la ves en un pinche cajón y algo que acostumbro mucho es a perder, perdí el anillo de casa, sí, güey, porque yo soy muy, me lavo las manos, güey, el pinche anillo lo dejo ahí, güey, en la bolsa y valió pito, güey, ay, qué casualidad, el pretexto para las infidelidades nunca pasa, güey, andaba, de hecho, con mi morra, el día que lo perdí, estábamos acá, güey, estábamos en Estados Unidos y de repente fue que, como que, yo estaba en mí, pero de repente fue la cara de, a la verga, el pinche anillo no lo he visto como en dos horas, güey, lo perdí, así pierdo lentes, pierdo cosas y al chile me va a dar un chingo de cadenitas, seguro he perdido, la más chingona no la he perdido, pero ahí está rumbada, güey, a veces me la pongo. No la pierdas porque tienes en un cajón con llave. Sí, cabrón, exactamente, güey, entonces, no sé, y un consejo para los morros, los morros nos ven de repente con la cadena, güey, y se caen en un juego mental que creen que si no tienes la cadena, bro, haz música, lo que ocupamos es que seas bueno en la música, güey, puedes andar con una pinche playera de esas, este, ¿cómo es? de olímpicos, las jens, güey, y si tú rapeas bien verga, nadie te va a decir nada. Ya cuando la música te deje, porque también esa es otra, muchos, chingados, lo tengo que decir, pendejos, güey, compran cadenas, güey, antes de tener una casa o un carro, güey, y se compra una pinche cadena y es de, está bien pendejo, güey, tengo que decir, o sea, ten tu casa, ten tu carro, ten a tu jefa bien, a tu familia y si después te da, cómprate tu cadenita, güey, este puto te está cerrando, porque está en tan risueño, quítate la verga, pinche, se parece al Buda, ya la pinche cara así aplastada, quítate la verga, pinche jodines de mierda, cállate pinche tachidito, con retención de líquidos, ya girobe, ya girobe, échale, pásenme una pinche, semilla del ermitaño, colaboraciones épicas, ¿con quién te gusta más colaborar? ¿y por qué? Pues al chile me gusta un chido, colaborar con mis camaradas, con los colegas, con mi mamada, con sus mamaradas, no, pues es que la verdad que si en el estudio hay vibra, si nos respetamos, si nos caemos chido, la pinche rola está de más, y sale como mantequilla, pero me ha tocado de repente, pues no sé, estar en el estudio, y sientes la pinche vibra del otro artista, y es como de que esto no va por buen camino, este juego va a acabar en que nadie va a compartir la pinche rola, güey, la verga. ¿Pero por qué? ¿Porque lo pone la disquera? ¿Porque sugiere la disquera? Porque yo pensaría que cuando hagas eso una colaboración, es porque se llevan chido, así como los pinches tutubles, yo digo, también me ha pasado, estar con gente despreciable como Berto, Juca, o esas chingaderas, a mí me da asco, a ver, ¿con quién fue amor a primera vista? Que no lo habías visto, no lo habías topado, ni drogado, ni nada, y de repente dijiste, ah, este güey sí estuvo chido, ahí está, pendejonote, en exclusiva, en exclusiva, es un mentirón. Eden Muñoz, por ejemplo, con Santa Fe Clan, la primera vez que grabé con él, güey, él no era el pinche monstruo que es ahorita, güey, el vato llegó a la casa acá, humildemente, güey. Te lo habías drogado, no tienes que ser monstruo tampoco. Bueno, el vato llegó a la casa, güey, y al chile que cuando grabamos, me recordó a mis principios con los morros, güey, que sucede esto, que en el estudio, uno le echa ganas, y te provoca que tú también le eches ganas, güey, porque a veces te toca estar con alguien, y dos horas y cuánto llevas, dos renglones, chingada madre, güey, pues qué estamos haciendo, güey, entonces, esto tiene que ocurrir en el estudio, con todos los camaradas, con todos los raperos que hemos estado en el estudio, que resbala, que sale, güey, que estás jijijijajaja, con ellos, güey, pero sí, ha habido amor a primera vista en el estudio. Ay, pinches caras de mi miembro, por ejemplo, esta última que se esclifaron. Estuvimos hablando de las cosas chidas, de esta pinche avanzada regia, o avanzada regia, rapera de los últimos tiempos. ¿De los últimos, qué, 10, 12 años? Sí, pero, pues también el hecho de que empiezan a destacar, que se abre un pinche camino, pues también se convierten en tu propia pinche competencia. Ok. ¿Cómo la han recibido ustedes, güey? Sí, sí ha sentido también mal pedo, así de que, tiraderas, o madres así como pasó en el pinche reggaetón, y así. Pues mira, y justo mencionaste el reggaetón, así te la pongo, hace cuatro años atrás, güey, esto no es mame, y van a decir, ¿qué mamá? Bueno, tú lo vas a decir, la gente no lo va a decir. ¿Qué mamá? Seguramente, te lo juro, cabrón. Cuatro, cinco años atrás, que yo veía que Secan y yo andábamos para allá, para los eventos, que yo le dije a Secan, cabrón, bueno, a Secan le he dicho varias veces, hagamos un tour, y hemos hecho el MC Davo versus Secan, creo que lo hemos hecho dos veces, güey. A la segunda, güey, yo le dije, cabrón, tenemos que meter exponentes nuevos, güey, y no lo digo que como para qué abran, sino para que el movimiento se vea, que también nosotros estamos apoyando a los nuevos. Recuerdo que Can no conocía, o no se llevaba, o no hablaba con, 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 digamos, Santa Fe, fue uno de los que metimos al tour, este, Neto Peña, hemos metido así a algunos exponentes, el simple, por ejemplo, y este, güey, yo volteo al reggaetón, y, y cuántos nombres te vienen, mínimo te caen pinches 15, 20 nombres, y luego volteabas al rap mexicano, y me venían seis nombres, y tres no se llevaban con los otros tres, güey. Ah, entonces, te das cuenta que nada más podías tú decir, ah, tres, y decía, cabrón, porque los otros me cagan, o me tiraron mierda. Pues sí, entonces lo que ocupa ver es, más este, pues más industria, güey, más personajes, pero también no se trata de meter personajes, por meter, que, que sean chingones, güey, que, que lo sientan, que la vibra, güey, pues no, este pedo no es así, tú sabes que de repente hay gente que dice, no, tú no me, tú no rifas, y tú sí rifas, ¿no? Ajá. Entonces, este, hace unos años yo decía, cabrón, este pedo necesita ocurrir, incluso decía, ocupan venir vatos que en el pasado hicieron algo, a hoy en día poner un putazo, no sé, por ejemplo, el Santa Remy me dio un chingo de gusto, que hiciera la canción con el Franco Escamilla, y que le fue muy bien, güey. Cosas así, güey, que de repente, que ellos por ahí hagan su desmadrito, y, y digas, verga, o sea, tú por tu cuenta estás haciéndolo chingón, y al día de hoy, tú te presentas en un festival, y tú puedes cantar la rola que tienes, que sí con el Santa Remy, que sí con el Santa Fe, que sí con el Jera, y no es como que la gente va a decir, ah, esto no, güey, o sea, es la industria, así lo hacen los reguetoneros, güey. Claro. Pues las pinches colaboraciones, creo que son los temas más grandes que hay, y se presenta uno solo y la canta, y, pues se cae el canto, güey. Uy, gracias por darnos la oportunidad, pinche don Buenpedo. Pues de nada. ¿Qué te falta de las colaboraciones? ¿Quién tienes ahí como pendiente? Chile, a mí sí me hubiera gustado hacer algo con Yankee, con Daddy Yankee me hubiera gustado hacer algo. ¿Por qué lo dices en pasado? Porque según ya se retiró el güey. Ah, las chineses dicen. Sabemos que no, o sea, va a seguir haciendo conciertos, pero el vato sí lo anunció, güey, así lo anunció. Pues es hasta que se les acaba el dinero, ya después de todo. No, es que ese perro yo creo que, no sé, güey, ese vato ya lleva años y años ahí, dudo que se le acabe el cabrón. Antes de que el reggaetón fuera tan viral, este disco ya estaba en la calle, güey, y la gente era que, es que el reggaetón, te falta el respeto, había ruedas como esta, que eran romanticonas, güey, traían pinche perreo, pero no, la gente nada más se enfocaba en... Si tu mamá no te manda el culo. Que también está muy bueno, y hablando de él, hablando de él, ahí está. A ver, si llega, tú ábrele. Oye, de hecho, sí, le abrimos una vez una gira a Bad Bunny, antes de que fuera otra, miren, el pinche monstruo, ya era monstruo, pero ahora sí, te pasaste de verga, ¿va? Sí, ahorita ya no se acuerda, sí. Antes de que fuera... Ya no nos habla para abrirle. Héroe de Marvel, luchador de la WWE. Qué pedo con ese vato, si se pasó de verga, güey. Está cabrón, ¿no? Sí, creo que sin mamá, este es el número uno mundialmente. Preguntas random, y cambiando de tema cabrón. ¿Con quién vivías? ¿Con tu jefe, con tu jefa, con los dos? Ahí te va, este, mis jefes como que se vinieron divorciando cuando yo estaba como en sexto, primero de seco. 11, 12, 13 años. 12, 13 años. Bien raro, se divorciaron, pero mi jefa le seguía poniendo gorro a mi papá, de que ven por mí, y la chica, ¿no se da cuenta que nunca se divorciaron? Se lo traía de chile. Sí, lo traía, güey, este, y al chile vivía con mi mamá, ahorita le mando un saludo a mi mamá, la amo, ¿sabes que la quiero? Pero pues al chile mi mamá era bien cabilla, güey, mi mamá, güey, neta, güey, mi mamá, o sea, neta, había veces, güey, yo con 12, 13 años, güey, que no quería despertarme temprano, pinche pan, déjame hablar, cabrón, yo si tú te levantabas, ahí te va, porque a mí la gente cree que todo era, güey, ustedes no vivieron eso, güey, si tú te levantabas en tu casa, de pendejo, a las 9 de la mañana, mi mamá se iba al trabajo a las 11, yo abría los ojos y era que por favor, que sean las 10.45, güey, para que mi mamá ya se vaya al jale, güey, y no me ponga, no, güey, yo abría los ojos a las 9 con hambre, mi mamá a veces andaba ya de malas, güey, es que no sé qué pasó, y te llevaba el golf todo el día, así son los regios, no, no, mi mamá era de que ponte a pinche barrer, y ponte a lavar los trastes y la chingada, pero aquí no vas a estar tirando hueva, que porque sí, y lo llegaba del jale, y si yo andaba jugando fútbol en la patineta, ponía su cara, así como de este pinche huevón y la chingada, y al chile, pues yo era como que, y yo decía en la prepa, no, yo un día voy a hacer un chingo de feria, y voy a mandar a mi mamá, a que yo había en Egipto, güey, acá como para que no me ponga, no me ponga gorro. O sea, te estás quejando de las mamás. No, a ver, señora, ¿por qué crees que se quejan de las mamás? ¡Le estoy hablando! ¡No se vaya! A ver, cuando una jefa trae de chinga a un hijo, es porque le preocupa. ¿O por qué lo hace? El futuro de su hijo. ¡Contéstenme! No se ofrece, ¿por qué se va a romper su madre si sigue cerrando los ojos, eh? A ver, por ejemplo, ¿usted cómo era con su hijo? ¿O con sus hijas? Estricta o le compraba todo. Es que si le compran todo, se hacen huevones, señora. Es que ya se le subió. Ha de ser suegra del escorpión. Fíjate, eso se me quedó muy grabado que los profesores te dicen ¿y qué quieres estudiar? Y ojo, piénsalo bien, que sea lo que tu corazón te dice, porque si te equivocas y yo mientras me siento voy a saber aún estoy bien pendejo si digo rapero, güey, o sea, neta, no hay otra cosa, güey, no hay una carrera que a mí me llame la atención, no hay nada y gracias a Dios no me aferré. ¿Cuando te preguntaban mentías? No, no, yo quiero ser. ¿Rapero o futbolista? Raperos no, mejor, buzos de caca para que no se escuche tan culero. ¿Por qué buzos de caca? ¿Por qué buzos de caca? tú sabes que hay buzos de caca, güey. No mames, sí, claro, los que se meten a la arena que le llaman a la arena, a la arena, güey. Nos despedimos con el grito de la guerra, si te lo sabes, a huevo. ¡Que lucha no le escuché! Oye, ¿sabes jugar fútbol o las tiendas? Igual te va a poner un baile, te recuerdo que te clavamos, te clavamos en mi tierra. Yo no. Bueno, tú sí clavas que un golazo, a huevo, pues soy una verga. Eso sí, eso es lo que te limpia a ti, güey. Te limpia ese pinche gol. Yo movía el equipo entero, güey, la de peinche. Ah, no, espérate, tú no, tú entraste a cagarla. O sea, ¿por qué? No es cierto. Alexito Montiel metió, metió un golazo. Tú entraste a tener un puto tiro y te saliste a la verga. Nada más un tiro libre, con eso te entieras. Neto, si lo metías, te ibas a virar a la verga. Si no sé, te ibas bien virar. Porque el cambio nada más. Cambio, cambio, tiro, ya. Vámonos a la chica. Vámonos.